Y mientras se aproxima la fecha para formalizar la acusación en contra de Nicolás Petro, en el otro capítulo de este escándalo, Day Vásquez, continúan las diligencias. El grupo de fiscales e investigadores que están a cargo de todo este proceso, viajaron de Bogotá a la ciudad de Barranquilla para adelantar diligencias de entrevista y de interrogatorio. Todo con el ánimo de establecer, de darle credibilidad, de establecer la veracidad de las declaraciones de Day Vásquez, por supuesto también las que entregó Nicolás Petro, de las que luego, al parecer, se arrepintió o dijo que estaba sometido, que estaba presionado por la fiscalía, pero que fueron declaraciones que él mismo entregó, porque él mismo se acercó al ente acusador en ese propósito de colaborar con la justicia. Lo dijo en su momento, que lo hacía por su familia y por el hijo que estaba por llegar al mundo. Sin embargo, después hubo algunos tropiezos dentro de su línea de defensa, que lo llevaron a asumir una posición completamente diferente, de cambiar la idea de colaboración con la justicia, a reprochar las actuaciones de los investigadores, principalmente del fiscal Mario Burgos, que es el que se encuentra al frente de todo este proceso. Pues justamente el fiscal Mario Burgos estuvo en la ciudad de Barranquilla adelantando todas estas diligencias antes de lo que se viene, el próximo 20 de noviembre, con la formalización de la acusación en contra de Nicolás Petro por dos delitos y que, por supuesto, tienen el propósito de llevarlo a un juicio y allí obtener una condena en su contra. Por más que reproche la actuación de la fiscalía, por más que insista que se encontraba bajo presión, la realidad es completamente diferente. El interrogatorio fue realizado por solicitud de él y de su defensa y justamente fue trasladado a diferentes instancias en una compulsa de copias que hizo la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, porque allí se mencionaban unos aforados constitucionales, unos congresistas más exactamente, también al propio presidente de la República, Gustavo Petro, y por eso se hizo la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y finalmente a lo que tiene que ver con el asunto electoral a la Comisión o al Consejo Nacional Electoral. Todo eso quedó sustentado en esas diligencias que hizo la Fiscalía y, por supuesto, pues ya, como lo dijo el fiscal Francisco Barbosa, el proceso no está en manos de la Fiscalía, sino ya, con la formalización de la acusación, quedará en manos de la Judicatura, de los jueces de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!